Señor Siempre estaré O si son enfermedades Yo conmigo ser Grande amor de Dios Hacia a mí Por amor envía Su Hijo Para darme vida Eterna Como no sabía Andaré con Él Más y más Sé que en las manos Estoy Del poderoso Jesús Cante en andes Malle De sombra De brillada Con su luz A nada Le tendré Siempre me Disviviré En la roca Como Bible Yo mi refugio Tendré Y hoy mi refugio tendré Cuando viene Tempestade Cuando viene tempestade O si son enfermedades Yo confi cielos eternales Por si son enfermedades Yo confimé Y hoy mi refugio tendré a su hijo para darme vida eterna como no también a que confiere más y más sé que en las manos estoy del poderoso Jesús está con Andemay de sombra me guiará con su luz a nada le temeré siempre feliz viviré mi roca como dirle yo mi refugio tendré gracias gracias señor por bendito tu amor te lo has querido con nosotros Dios porque sin ti nada somos padres y mi palabra dice señor sin ti nada puede ir aquí por eso te amo